Dios es mi Padre Dios es mi Padre Dios ratifica que nos llamó Que tiene algo grande con nosotros Primero Rey 18 verso 1 La palabra dice Pasados muchos días Vino palabra de Jehová Elías en el tercer año Diciendo Ven muéstrate a Acab Y yo haré llover Sobre la faz de la tierra Fue pues Elías a mostrarse a Acab Dice el verso 41 Entonces Elías dijo a Acab Sube, come y bebe Porque una lluvia grande Se oye Diga fuerte conmigo todos Una lluvia Grande Se oye Más fuerte Diga una lluvia Grande Se oye La última Dígalo fuerte Una lluvia Grande Se oye Ahora escúcheme con atención En ese momento La historia de Israel Está habido un problema Bien fuerte Este problema Es que habían pasado Tres años y medio ¿Cuántos? Tres años y medio De sequía La sequía No llegó por accidente Ni por casualidad Preste atención Hay tres cosas Que nos meten en crisis Dios la permite La segunda cosa es Que Dios permite Que el Satanás Nos pueda Tocar Para probar nuestra fe Y la tercera Yo me meto Solito Vuelvo a repetirlo Tres cosas Nos pueden meter En sequía En crisis Número uno Dios como un paladín Nos pone Nos expone Para Demostrarle a Satanás Como el caso de Job Quienes somos nosotros En Dios La segunda Es Que usted y yo Solito Nos metemos en clavos Que Dios nunca Nos metió Y le abrimos puerta Al enemigo Para que nos Empobrara Y la tercera Es que usted y yo Solito Nos metemos Malas Decisiones financieras Malas Decisiones amorosas Diferentes áreas En la vida En este caso Israel Ya pecado Habían pagado 850 Profetas Falsos Para que Llevaran al pueblo Al extravío Y escuche eso La palabra Dice en Deuteronomio En el capítulo 11 Repito Versículo 16 Guardaos pues Que vuestro corazón No se infatúe Y sirváis A dioses Ajenos Y se enciende El furor De Jehová Sobre vosotros Y cierre Los cielos Y haya Y no haya Lluvia Ni la tierra De su fruto Escuche esto Cuando la palabra Habla de dioses Ajenos Es exactamente Lo que había Hijo Israel Escuche esto Acaba el reino Israel Se enamora Una mujer impía Que sabe Él Y que sabe Él Que quiero que Escuche esto Las mujeres La mujer sabia Edifica Su casa Levante su mano En alto Ya conmigo fuerte La mujer sabia Edifica su casa Digan los hombres Conmigo fuerte El hombre sabio Pone su casa Sobre la roca Diga El hombre sabio Pone su casa Sobre la roca Cuando usted y yo Y hablo con los jóvenes Ahorita Nos casamos Con una burra O nos endelamos La palabra dice Nos juntamos Al buey Con el burro El buey sirve Para trabajar Para producir El burro Para cargar Escúcheme Las señoritas Hoy Todo tiene Su tiempo No te enamores En el tiempo Que no es correcto Y número dos Los muchachos Sepan escoger El tiempo correcto Para mí Una persona Antes de los 20 No está lista Para un noviazgo Y hubo silencio En la juventud hoy Honra a mi padre Que él me dijo Hijo No te enamores Antes de los 20 Usted dice ¿Qué tiene que ver En enamorarse Con Acabi Con Jezabel Claro Acabi Se enamora De la mujer Incorrecta En el tiempo Incorrecto Y que Jezabel Era una bruja Hechicera Santerija Del diablo Por supuesto Y uno de hombre Muchas veces Por no pelear Deja que lo que la mujer Diga se haga No es prudente En un matrimonio Voy a ver Acuerdo Y conmigo Acuerdo Pero si mi esposa Con ella Hoy en Israel Ningún trabajo Te quita Te quita el lugar De Dios Que merecen El centro De tu vida Hay que enamorarse Si Pero no de un burro Hay que enamorarse Si Pero no de una burra Si ese muchacho No honra a Dios No ama a Dios Te va a amar a ti Pero a 20 viejas más Si esa muchacha No ama a Dios En primer lugar Te va a amar a ti Pero te van a decir El venado Rudolf Te van a decir El que dirige la banda Es muy importante Eso iglesia Porque Acab Se casa con la mujer Equivocada Y la mujer Equivocada Lo lleva al fracaso Levanten su mano Las mujeres Ustedes son llamadas A ser sabias Ustedes son llamadas A ser sabia Y la mujer Con sabiduría Puede llevar al marido Al nivel que Dios demanda Y ustedes hombres Debemos entender Que el hombre Debe ser cabeza Y no cabezón Y hay muchos hombres Que lastimosamente No en esta iglesia Bendito sea Dios En otras iglesias Pasa eso Donde el hombre Se deja manipular Por su mujer Para salirse De la obra de Dios De hacer la obra de Dios Y meterse En los lindos De Satanás Yo honro A las mujeres sabias Porque la palabra Llama a la mujer sabia Idonia No demonia Y hay mujeres Que no son idonias Son demonias Libra me Dios De esas mujeres Oh yeah Diga a su vecino Diga a su vecino Su vecina No lo dicen por usted Pero usted se lo dice Ahora avanzo La palabra declara Entonces Que Dios puede abrirte puertas Pero también puede cerrarte puertas Y hay puertas Que Dios cierra Y es por tu propia culpa Por tu propio pecado Y por tu propia irresponsabilidad Y muchos aunque vamos a la iglesia Dios no es el centro En nuestras vidas Y muchos aunque nos congregamos En la iglesia Afuera Somos otro tipo de personas Y escúcheme No podemos servir a Dios Y servir al diablo Jesús dijo Nadie puede servir A dos señores Defínase Estos tiempos Son tiempos peligrosos Estos tiempos Que estamos viviendo Hay mucho alcohol En la calle Hay mucha propaganda En la calle Las mujeres Wow Anhelan ese marido suyo Hermanita Como deseo Un marido Como el suyo Y si usted no es sabio Barón Baja en la trampa El enemigo Ay Que mujer tan linda Tiene usted Me está escuchando La iglesia Sabe que cuando fui La primera vez a Israel La segunda vez Con mi esposa Me tomé una foto Con mi esposa En una área Y le pido a un árabe Que me tome la foto Y cuando me va a tomar La foto Me dice el árabe Cuantos camellos Queres por tu mujer Y le dije yo Mi mujer no la vendo Ni la presto Ni la rento Es mía, mía Y solamente mía Y Y un pastor Me dice Después que escuchó La conversación Me dice Yo a mi mujer Y la mamá Te la doy Dile que te la doy De regalado ya Que se la lleve Pero ya de oferta Las dos gratis No tiene que pagarme nada Ningún camello ¿Se da cuenta? Israel Sus cielos se cerraron Por su pecado Entonces Dios le dice Muéstrate al rey Acá Y dile Que va a llover Iglesia Le van a tomar en alto Hay una lluvia Grande que se oye Repito Hay una lluvia Grande que se oye Y aunque no veas nubes Y aunque no veas viento Cuando Dios Te da una palabra Dios No Miente Te dije Que Dios No miente Este lado Dije que Dios No miente No están callados Este lado Dios No miente Diga su vecino Dios no miente Si el dice Que te ha de bendecir Créelo Porque el cumple Su palabra Aleluya Y la palabra Dice que Elías Está conmigo Elías se mueve Verso 42 Y sube a lo alto Del monte Carmelo Y cuando sube A lo alto Del monte Carmelo Está conmigo Postrándose en tierra Puso su rostro Sobre sus rodillas Y empezó a clamar Mira mi iglesia Eres fuerte Cuando estás de rodillas El diablo Le teme a un hombre Que aprende a orar a Dios Satanás Le teme a una mujer Que teme a orar a Dios El diablo Le teme a una familia A un matrimonio Que dobla sus rodillas En oración Escuche Elías Suelta la palabra Y lo primero que hace Se sube al monte Carmelo Y ahí dobla sus rodillas Y empieza a clamar Dígale a su vecino ¿Ora usted? Pregúntele ¿Ora usted? Iglesia Para ver grandes resultados La mejor estrategia De inicio Es la oración Escúcheme Quien ha conocido a Dios En la intimidad de oración No duda de la manifestación De su poder Cuando clama Oiga esto No va a haber lluvia Si no hay fuego Elías Acaba de hacer Descender fuego del cielo Elías hizo que Toda nación Se convirtiera a Dios Escúcheme la iglesia Mucha gente Quiere añadidura Pero no quiere El reino De Dios Es cierto Es cierto que una lluvia Grande viene Pero te mentiría Si te diría Que va a llover Si andas en la pura chuleta Y si llueve Se va a echar a perder Tu bendición Oh yeah Lo vuelvo a repetir No habrá lluvia grande Si no hay sacrificio En el altar Y no hay fuego del cielo Que caiga Conozco mucha gente Que Dios los bendice Y la bendición Se echa a perder ¿Sabes por qué? Porque no había fuego En sus altares Levántenme La mano de los matrimonios En tu matrimonio Debe haber fuego Cada noche En tu matrimonio Debe haber un altar Donde el reino de Dios Se establezca Esos mensajes De que Wow La lluvia grande viene Si va a venir Pero sobre aquellos Que han entendido Que hay que honrar A Dios Primero Dije Hay que honrar A Dios Primero ¿Qué es lo que hace Elías? Suelta la palabra Oigo una lluvia Grande que se oye ¿Cuántos oyen? Saben que una lluvia Grande viene Y nota lo que hace No se pone a bailar No se pone a danzar Se pone a orar Porque cuando tú Sueltas una palabra O Dios A una palabra Todo el infierno Se va a poner En contra tuya Para que tu bendición No llegue Así que cuando Doblas tus rodillas Días en oración Le manda su mensaje Al cielo Y al infierno Estoy listo Para la lluvia Que viene Estoy preparado Para el milagro Que viene En mi vida La palabra Dice en romanos Capítulo 12 Verso 11 En lo que requiere Estamos nosotros En la tierra Escucha mi iglesia No hay lluvia Si no hay fuego Esa oración De las 5 de la mañana Tiene poder Hay muchas personas Que le cae El mensaje del pastor Que molesta Este hombre Será que no duerme Porque sabanás Domina la iglesia Sabanás Domina la iglesia Y hay uno que otro Que se levanta Para pelear Y cuando va Le hace sabaná Y usted dice Oro o no oro Pero como sabanás En la autoridad Mucha medida Ves la sabana Y ves la almohada Y tú te tiras De piscina Mañana oro Y mañana dice Mañana oro Y después dice Mañana oro Oramos con la vehemencia No haber lluvia Si no hay fuego No haber lluvia Si no hay fuego Y el fuego Ya descendió en Israel Y ahora Hay que clamar Por la lluvia Dice la palabra El verso 43 Primero de Reyes 18 Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y subió Y miró Y dijo No hay nada Y él le volvió a decir Vuelve Siete Veses ¿Cuántas veces? Ahora escúcheme Cuando usted va Al Monte Carmelo Día conmigo En Monte Carmelo Levante su mano ¿Cuántos quieren viajar conmigo A Israel ahorita? ¿Cuántos quieren viajar conmigo A Israel ahorita? ¿Cuántos quieren viajar conmigo A Israel ahorita? Levante la mano Que es gratis Ahora súbase al avión ¿Está conmigo? Llegó a Seibel Jumbo Para que más de 3.000 Nos vayamos aquí ¿Está listo? ¡Sí! Súbase conmigo Vamos a darle 14 horas Hasta Tel Aviv Israel ¿Ya está listo conmigo? ¿Va a que se dé el avión? No va a hacer usted migración Porque somos hijos del rey Del rey El que fundó Israel Aleluya Subase al bus ¿Ya se subió a los buses? Póngale que hay como 50 buses Para nosotros ¿Está listo? ¿Se subió a uno de ellos? ¿A la iglesia? ¿Se subió ya? ¿Está conmigo? Ahora vamos a manejar Ahora 15 minutos Hasta el Monte Carmelo Ya llegó aquí ¿Está ahí? ¿Iglesia está ahí? Y ahora estamos viendo El Monte Carmelo Mire para allá Diga ¡Wow! El Valle de Armagedón ¿Está ahí? ¿Cuántos están ahí conmigo? Diga ¡Wow! Ahora mire para su derecha Está viendo allá la esquina Se ve el mar mediterráneo Diga ¡Wow! Allá está el puerto de Jope Donde Jonás tomó el barco ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Por eso la palabra dice Sean como niños Pronto usted va a Israel conmigo Entrénese Aleluya ¡Sí! Es más póngase de pie Mire para allá Diga ¡Wow! Mire no todos creen No se ponen de pie todos Diga ¡Wow! El que crea Póngase de pie Diga El que crea Pero mire para allá hermano Usted está viendo allá Para Samaria Mire para el mar mediterráneo Para allá Diga ¡Wow! Denle un fuerte aplauso A los que van conmigo Al próximo viaje Hermano Esto es de locos Ahora Entonces Elías está ¿Qué? Orando Y llega el creador Y dice Mi señor No veo nada Que le veas Siete veces ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ahora este lado ¿Cuántas veces? Ahora este lado ¿Cuántas veces? Yo sé Elías está orando ¿Cuántas veces? Y va la primera Nada Pero él me dijo Siete Una Nada Pero él me dijo Siete Me faltan cinco Nada Él dijo siete Me faltan ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces faltan? ¿Cuántas veces faltan? La mayoría de cristianos A la segunda Se rinden Sabanás Los vence La pereza Los vence ¿Cuántas faltan? Nada ¿Me faltan cuántas? ¿Usted ora Con esa vehemencia? ¿Sirve a Dios Con esa vehemencia? El profeta No me está viendo Le voy a hacer trampa Nada ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas me faltan? Diga a su vecino ¿Ora usted Con esa vehemencia? ¿Cuántas me faltan? Nada No No Es que voy con la sexta Mientras tanto Que ha sido el profeta ¿Sabes que muchas veces Mientras usted duerme Yo estoy orando por usted? ¿Sabes por qué No se murió aquel accidente? Porque su pastor Ora por usted Usted está Y su pastor Está queriendo Por usted Espero que usted Ora por mí Pero mientras usted Duerme Y otras veces Hace picardía Su pastor Está hablando por usted Ten misericordia A ese pícaro Le falta la última Y que hace el profeta Quiere que su equipo Crezca Ore Quiere que su célula Crezca Ore Quiere que su marido Cambie Hable menos Y ore más Quiere que su vieja Cambie Hable menos Y ore más Quiere que su negocio Crezca Hable menos Y ore más Alguien por favor Diga a su vecino Ahí te hablan Díale ¿Cuánto me faltan? ¿Cuánto me faltan? Dice la palabra ¿Está conmigo? Efesios 6 18 Levante su mano Iglesia Orando En todo Tiempo Con toda oración Y Suplican El Espíritu Aleluya Y velando En ello Con toda Grítelo Perseverancia Levante su mano Iglesia Tengo una palabra Para usted La oración Y acción Persistente Convierte A una congregación Común y corriente A una iglesia Sin trascendencia En una poderosa Iglesia gobernante Que toma territorios Y que hace Que los cielos Se hablan Donde una iglesia Busca a Dios Busca a Dios Por eso Mientras yo viva A usted Lo voy a incomodar Que ore Que ayune Que deje la chuleta Mientras yo viva Voy a incomodarle A usted Uno recibe Mi mensaje Que molesta Mi pastor Lo voy a molestar La voy a fastidiar Hasta que toda la carne Se muera en usted Y una mujer De Dios Se levante Y un hombre De Dios Se levante No me voy a cansar Hasta verlo a usted Siendo una mujer Y un hombre De Dios Según el prototipo Del cielo He dicho Caso cerrado ¿Está conmigo? ¿Cuántas le faltaba? ¿Será? ¿Será? Y cuando se pone por ahí ¿Tiene su Biblia? ¿Tiene su Biblia? 1 Red 18 Verso 44 Y a la séptima vez Diga fuerte Y a la séptima Vez Dijo Yo veo Una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube ¿De dónde? Otra vez Yo veo Una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube Del mar Escucha mi iglesia Que tu oración Sea persistente Que tu servicio Sea persistente Que tu pasión Sea persistente Que tu amor Por tu esposa Sea persistente Que tu amor Por su marido Sea persistente Pero no te canses De clamar No te canses De orar No te canses De gemir Hasta que Todo lo de Dios Suceda Veo una pequeña Mano Como la palma De un hombre ¿Está conmigo? Veo una pequeña nube Escuche mi iglesia Cuando usted Empieza a orar Cuando usted Empieza a clamar En el mundo Espiritual Algo poderoso Empieza A moverse Y aunque usted No bebo mi viento El cielo Comienza a moverse Pero usted Veo el día Nunca dejó De clamar Iglesia Es que las grandes Victorias Se logran De rodillas Para que esta iglesia Este como esté Tiene que haber Mucha oración El diablo Está buscando Gente acomodada Gente pasiva Gente que no clame Gente que no ayune Y la iglesia Hoy en día La iglesia moderna Quiere todo Facebook Ama Instagram Ama Whatsapp Pero no ama Doblar rodillas Yo oro Que Dios Encuentre Esta iglesia Ayunando Y orando A dos iglesias Cada vez Que hoy A muchas ciudades Me dicen Hace poco Estaba en una ciudad Aquí en Estados Unidos Y yo Degué al aeropuerto Directamente A predicar Y el pastor Dijo Vengan al pastor Ahí Al cuarto de atrás Del altar Entonces dice Ahora con nosotros Desde Honduras Y desde Houston Nuestro querido pastor Milton Valle Y cuando salgo Yo dice Que por cierto No ha cambiado nada En 15 años Que no lo he visto Se ve igual de joven Y dice el pastor En vivo Deme la receta Y agarra el micrófono La dieta del pavo Palabra Ayuno Vigilia Oración Mira a su vecino Dígale ¿Te gusta el pavo? Aleluya Ayuda usted Ora usted Lee la palabra usted Hay días Que el Espíritu Santo No me deja dormir No se llama Insomnio Mamacita Se llama Quiero hablar contigo Samuel No se llama Insomnio Se llama Necesito Hablar Contigo Pero la iglesia A todo le llama Ahora enfermedad No duerme Se llama insomnio Se levanta de madrugada Ay a saber Que sueño tuve Te quieren hablar Samuelita Te quieren hablar Samuelito Yo hace mucho Ya no peleo con Dios Hay días que a las 4 de la mañana Me despierto Y sabes que hago Para vencer a Sabanás Empiezo a caminar Por mi apartamento Por mi casa Y empiezo a orar Y me meto al cuarto A mis hijos Y voy intercediendo Y voy clamando Y voy orando Me estoy escuchando iglesia Y a medida de los clamos Y a medida de oro Voy viendo como una nube Pequeña Como la palma de un hombre Comienza a desatarse Y Dios empieza a mover los cielos Y comienza a abrir las teclas Y comienza a mover las posiciones Escuchamos en este altar Un testimonio De una niña Que ha crecido en esta iglesia En su capacidad No podía tener dinero Pero en la capacidad del cielo Dios le dijo Ya que no me crees Te voy a mandar un presidente Me contaba esta niña Pastor Me estaba jalando los pelos Y de pronto Escuché que un cliente Entró Y cuando vi para allá Dije yo Señor presidente Tengo una palabra Para alguien Cuando Dios va a hacer algo grande Hasta el diablo es útil No digamos un presidente Y Viva Cristo Y hijo de Dios Prepárate 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 Porque yo veo Una pequeña nube Como la palma De un hombre Que se está Moviendo Para venir a tu favor Una lluvia grande Se oye Yo amo los hombres Y mujeres como Elías Porque aunque no ven nada Oyeron a Dios Aunque no ven nada Ni oyen nada Ni ven movimiento Ellos oyeron a Dios Y no se rinden Hasta que la palabra Hasta que la palabra Que Dios te dio Se cumpla Alguien recuerda Zacarías Dios le dijo Vas a ungir al santo De Israel Él dijo No he de morir Hasta que Unas al santo De Israel Y de pronto Le tejeron a un niño Y él sabía Que era el santo De Israel Levante su mano En alto No morirá joven No terminará Estos años Sin que veas La bondad de Dios Sobre tu vida Pero alguien Tiene que pararse Alguien Tiene que clamar Alguien Tiene que clamar Hasta que el cielo Desate Esa pequeña nube Que viene Como la mano De un hombre Que sale del mar Levanta la mano Al cielo Y ponte de pie Verso 45 Escúchame Dios no va a librarte De tus problemas Pero en tu problema Él va a intervenir A tu favor Él te va a ratificar Su bondad Él va a poner La cara por ti Y te responderá Poderosamente Levanta tu mano Derecho en alto La palabra dice Con tremendas cosas Te responderé Salmo 65 5 dice Con tremendas Cosas Te responderé Sin importar Lo que la gente diga Sin importar Lo que las noticias Estén anunciando Usted tiene que pararse En fe Porque hay una mano Hay una mano Hay una mano Y en la mano de Dios Que se levanta A tu favor Aleluya Dice el verso 45 Y aconteció Estando en esto Que los cielos Se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Alguien diga Conmigo fuerte Y hubo una gran lluvia Alguien diga Y hubo una gran lluvia Yo te pregunto Iglesia Que necesitas Que milagro necesitas Que Dios Sospere en ti En que área Necesitas un milagro Estamos en tiempo De milagro Está conmigo La iglesia Hoy es el día 40 Para ti Hoy es el día 40 Para ti Hoy es el día 40 Para ti En el día 40 Pasaron muchas cosas Jesús Venció a Satanás En el desierto En el día 40 David Venció a Goliat En el desierto De Hela Estás conmigo La iglesia Es tu día 40 Dije Es tu día 40 Alguien puede levantar El puño en alto Alguien puede levantar El puño en alto Y aunque no hagas viento Y aunque no veas nubes Vas a llover Sobre tu vida Los cielos Se van a abrir Sobre tu vida Mira mi iglesia Levanta el puño arriba Dí conmigo Sé Grita Sé Que lo sé Que el cielo Se abrirá a mi favor Que Dios Escuchará mi clamor Grita Y que Él Se parará En pos de mí